Estamos de fiesta Radio Minuto A ver ustedes Tú eres digno Tú eres digno Más fuerte, Bogotá Tú eres digno Digno de alabar Digno de alabar Una vez más Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno Dice así, vamos Génesis Venga, todo el mundo saltando Venga Venga Dice Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno Digno de alabar Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno Digno de alabar Escuche Toda rodilla se doblará Toda cabeza se inclinará En tu presencia En tu presencia, oh Señor Porque eres digno de alabar Y tú eres digno de alabar Y tú eres digno de adorar Y todo pueblo, toda nación Y Bogotá te cantará Que tú eres digno Dígalo, dígalo Tú eres digno Tú eres digno Digno de alabar Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno Digno de alabar Escuche Aunque un hombre fue Jesús Con todo y debilidad No importó la tentación Él nunca supo pecar Él nunca supo pecar Él es rey, oh Señor De toda la humanidad Con alabanza y adoración Bogotá te cantará Que tú eres digno ¿Cómo? Tú eres digno Dígalo Tú eres digno Digno de alabar Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno Y en la guitarra De República Dominicana La brilla de aquí Gracias En el bajo de Tijuana, México Alex el Negro de la Cruz ¡A la ver a Alex! A ver, ahora te toca a ti Dice Tú eres ¿Cómo? Tú eres tío Vamos, Bogotá Tú eres tío ¿De qué? De la Baja A ver, allá atrás Tú eres Tú eres tío Tú eres tío A ver, todos juntos Tú eres tío Tú eres tío Tú eres tío Vamos a hacerlo más suavecito Dice Tú eres tío Tú eres tío A ver Tú eres tío Tú eres tío ¿Cuántos pueden respirar aquí en esta noche? ¿Cuántos pueden respirar aquí en esta noche? ¿Cuántos quieren darle la mejor alabanza a Dios en esta noche? Dígale conmigo Señor 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 Mi mejor alabanza Mi mejor adoración Mi mejor adoración Mi mejor adoración Va solamente para ti Para nadie más Solamente Para aquel Que murió En la cruz por mí Dígale Tú eres tío 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 Digno Digno de amar Tú eres tío ¿Cómo? Tú eres tío Tú eres tío Tú eres tío Tú eres tío Y todo lo que pueda saltar Que salve Tú eres tío Arriba, arriba Tú eres tío Tú eres tío Tú eres tío Digno Digno de amar Tú eres tío 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 Digno de adorar Señor ¡Qué alabamos Dios! Te alabamos Dios ¿Cuánto quieren que bajen?